Porque es evidente que el asunto está caliente aquí y entonces nos congestionan la línea. Al congestionarnos la línea, pues entonces todos se frisan, esperando que George Washington de Estados Unidos, Bill Clinton, Obama y toda esa gente nos mandan una computadora supersónica que miran la señora ella sola. Bueno, y aquí estamos en conversación con Kevin Blanco y Melvin, Melvin que tiene un tocayo aquí, a Melvin Pérez, el Udi, y me dices tú que, oye, vamos a hablar de los Blin Blines. Eso es Flow Ariel Jamaica. Ok. ¿Y qué muñequito que es inquieto? ¿Un angelito? Eso es un angelito. Que se cuida. Eso es pidiendo. ¿Ah, pidiendo? Sí. ¿Cómo es la vaina y cómo es la vaina? Que Dios nos pedía así. Venga, haga con este muchacho que no hay maldad. Ay, 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 ay. Es un buen corazón. Eso es Patron Flow Ariel Jamaica. No sé por qué dar a los asesores, la gente de la boutique. ¿Es una boutique por ahí? Claro. Esas personas asesoran a los barcíes. No, pero esa gente hay que se contacten con ellos para que puedan su anuncio aquí. Estamos aquí para los anuncio. O siquiera va a darles que nos manden. Lo que sea, ahí está el 100 conmigo, el patrón Ariel Jamaica. Por ejemplo, cuando tengamos un cantante urbano invitado, que ellos nos mandan un blin-blin de cortesía. Por ejemplo, el Floro se demanda su nombre de burro. Entonces nosotros, pa, al nombre de Ariel Jamaica es polvo. Exactamente. Jamaica es polvo. Mira, al invitado, un blin-blin con su gorrita bacala. Claro, dos tipos más asesores. Y nosotros le damos el anuncio. Es Nicolás. Claro, ellos están al 100 para eso. Vamos, tú te hablas con el héroe encendido. Y a Kelvin, a Kelvin, ¿qué nos van a dar los otros? A Kelvin, no, a Kelvin cuando aparece ya tan cómodo. No, 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 es un lente, es un lente o un reloj de esos. Exactamente, y ahí le pasamos el anuncio aquí en este bombazo de los viernes. Porque nosotros estamos a ti, y le abrimos la puerta a todos esos medios. Atención, Ariel Jamaica. ¿Cómo es que se llama? Ariel Jamaica. Ariel Jamaica. ¿Qué hay de planes para los próximos meses? Por ejemplo, tú, Kelvin, en la bachata. ¿Cuáles son los planes? Este año estamos proyectando lo que es la colocación del disco en la mayoría de mis horas. Tenemos algunas actividades pendientes, muy bien. Y estamos proyectando también para hacer el videoclip. Sí, porque yo vi un videoclip, varios videoclip tuyos, yo los vi muy bien logrados. De hecho, les recomendé al muchacho, a un amigo mío que vive allá en Ariel Cadena. Ariel, porque medio cabezadura, siempre lo ha sido así. Y no escucha orientaciones. Pero ese trabajo que le hicieron a Kelvin está muy bien logrado. Unas imágenes nítidas, con drones en el aire, y ese número de cosas. Y el trabajo es muy bien logrado. De manera que, por ejemplo, ahí en esa parte, yo voy a ver si puedo conseguir un tema de esos videos de Kelvin ahora, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Mientras que, aquí la... ¿Cómo sigue hablando? Abre mis ojos. Ajá. Abre mis ojos. Abre tus ojos. Jesús abre tus ojos. Mis ojos. Mis ojos. Ah, mis ojos. Solo ven, no sube los ojos. Ok, mis ojos. Lo de todo, lo de todo. Ay, 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 ay. No, bueno, comence, Jesús es un... Ahí no se fue a inventar, ese viejito es peligroso. Ahí no se fue a coger eso de relajo, le da a uno lo suyo. ¿Eh? Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Y que ustedes tienen que andar 24 horas rogándole a él. Que tiene cada cosa, que si tú te pones a ver, desde tu punto de vista, la persona que, que escribe el tema, que soy yo, es una persona no vidente. Ajá. Y una persona que tiene sus ojos, y escribe un tema, Jesús abre mis ojos, ¿verdad? O sea, se está yendo más allá de lo que la gente puede ver. Ajá. Entonces, ¿qué te inspiró a ti ese tema, que el vino? ¿Qué te motivó a hacer ese tema, si, en esa, con esa, eh, esa... Esas letras. Sí, esas letras. Mira, realmente, cuando yo estaba en la iglesia, y yo viendo cosas que pasaban dentro de la iglesia, Ajá. Que muchas veces nosotros tenemos nuestros ojos, pero espiritualmente no podemos ver ciertas cosas. Ajá. Entonces, yo entendí que había una necesidad de pedirle al Señor que abriera nuestros ojos para poder ver las cosas espirituales, y poder actuar como realmente Él requiere que nosotros actuemos. Sí. Vamos a ver qué es ese tema, a ver, de Kelvin Blanco, Jesús abre tus ojos. Vamos a ver. Está el volumen ahí. Señor, abre mis ojos, que pueda ver en gloria y majestad, Jesús. Abre mis ojos, que pueda ver en gloria y majestad, Jesús. Jesús, abre mi sonho, que te pueda ver, como maldime yo, hoy no clamo a ti, Jesús, abre mi sonho, que te quiero ver. Señor, abre mis ojos, que pueda ver en gloria y majestad, Jesús, abre mis ojos, que pueda ver, a ti, Señor. Señor, quita toda serie espiritual, todo lo que impide ver tu gloria, abre mis ojos, Señor, así como abriste en los cielos, para que estén muy bien, a ver, presentado a la dieta del Padre, así eres tú, Señor. Señor, quita toda serie espiritual, todo lo que impide ver tu gloria, Jesús, que tú crevas en los cielos, Señor, así como abriste 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 en los cielos, Señor. Así como el amor que siga ahí Señor, abre mis ojos Que pueda ver en gloria y majestad Jesús, abre mis ojos Que pueda ver a ti Señor Señor, abre mis ojos Que pueda ver en gloria y majestad Jesús, abre mis ojos Que pueda ver a ti Señor Bueno, ahí estaba Kelvin Blanco con Jesús, abre mis ojos ¿Así es? ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, es un tema bendicioso, un tema positivo No, te voy a burlar Eso está bien Eso está bien Porque hubo un momento ahí que hasta yo mismo fui lejos No me digas No me digas ¿Cómo vas a ser? Claro, porque uno también, uno patrón tiene eso O sea, sabe de lo positivo de Dios Sí, sí Claro, ya contaba yo era Jesús Ay, mi madre Yo también quería abrirlo Yo creo que tiene un mensaje muy positivo Y por lo tanto Que hoy el formato del programa Iba a iniciar precisamente con Un momento de 15 o 20 minutos de 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 oración Pero No desprogramamos ¿Ya llegó? No, no desprogramamos Todavía aún así le pedimos a Dios Y todavía aún así lo seguimos clamando ¿No llegamos a lo que llegamos con esa positividad? No, porque estamos Dándole gracias ¿A usted le llegó? Claro, a los códigos Los códigos siempre papá Dios primero Dio de la vuelta Para que todo el mundo lo sepa ¿De qué teléfono lo enviaron? Del medio ¿De la tabla? ¿De la tabla? A lo menos A lo menos Y la verdad yo voy a tener que salirme de Whatsapp Para meterme por los otros No, fue en Whatsapp ¿Fue en Whatsapp? Para el suyo Claro Tengo que salirme de ese Para meterme por el otro Por eso hay que respeterme ¿Eh? ¿Eh? El tema mío como que no sé No, 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 no Nada que ver Nada que ver Nada que ver Eso es problema de tecnología Ah, don Antro Cuídalo otra vez ¿Eh? Pídalo otra vez a don Antrón ¿A don Antrón? Sí Mira, Obama Ah, no Yo no puedo meterme El problema mucho con Con ¿Qué batalla? Con esa gente Que tengo subido ¿Eh? Porque una vez Que se me amotina Se lo hackeé a un patrón No, no Que se me amotina Que se me amotina No, no Que se me amotina Sáquenlo Sí Ese no me lo dejes entrar aquí Y yo tengo que portarme bien con esa gente Porque si no No lo gringo tanto Uno lo que Yo mismo lo que siempre que yo una risa Alene Sí, ahora sí llegó Ahora sí llegó Vamos a ver Pero bien Pero abrió ¿Eh? Dos audios De la hora Vamos a hablarlo por el otro lado Eh Con El de Alene Sí Alene 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 de Jesús Eh No, Alene Espere Pero yo Yo le mando los videos a usted Porra mismo Está en línea Le voy a mandar un Sí, no, no, no Ya llegó aquí Déjame ver si yo No Oh, pero venga Hay que grabarse Por eso voy a hacer ¿Eh? No Eso es cuestión de Tecnología Tecnología Sigan hablando Habla de su proyecto Habla de su proyecto Habla de su proyecto Habla de su proyecto Dale mi hermano Mota tu bachata El mundo Sí Yo le suelto A mis seguidores Y a las personas Que consumen la bachata Que consumen otro género Que Escuchen el contenido Que tienen Estos temas Tanto No me daré por vencido Que es el tema Que estamos promocionando Como el tema No voy a mentir Cada uno de esos temas Es inspirado En algo Por eso Le insto A que Puedan escuchar El contenido Detenidamente Para que puedan No solamente Escuchar El ritmo musical Sino Que mensaje Queremos llevar A través de cada una De esas canciones Perfecto No se ve así No se ve así No se escucha Le quedan De para allá Vamos a seguir ¿Qué diferencia hay Entre un dembocero Un cantante De música urbana En una presentación ¿Puede el cantante De música urbana Lograr que 500 personas Se mantengan Disfrutando de su música En un escenario Y diferenciarse De un bachatero Que lo pone A bailar Que lo pone A hacer otra cosa ¿Se puede Se puede lograr eso? No Pero No se ve Toda la noche Cantando canciones El alfa rompe Todo eso Por ahí Acuérdense Que el urbano Se le fue Adelante A 77 mil Bachateros ¿O no? Real A 77 mil Pero Pero Yo veo Que el alfa Y al igual Que Moza La para Vaqueró Ellos Dentro del mundo Urbano O sea No se menciona Ni que vaqueró Ni que vaqueró Ni que vaqueró No Pero Pero Dentro De sus producciones Hay Una serie De innovaciones En movimientos Rítmicos ¿Verdad? Hasta Cierta Un merengue Urbano Dentro Para poder Mantener A un público Activo Porque Tú te pones A rapearle Y al poco Rato Tú lo poníamos A ver Si es una música En todo el mundo ¡Wah! Ellos Pueden lograr La noche entera Escuchando Porque Hay músicos Que dan Que dan buen show Por ejemplo El mayor Da un buen show El mayor Es un show Tripeano El mismo Bulín 47 O trabajan En vivo Porque Tienen Tenido Yo también Tienen Un doble Boca Hace una función O se cuenta Con otro personaje Y así Adhesivamente La música Por lugar En verdad Le da un palo Ok Al movimiento Entero Con completo La gente Sigue Movimiento Cualquiera La gente Sigue Acaparando Eh 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 El panel El panel El panel De aquí Viendo la presentación Que tiene Aquí La Tota Mi madre Mi madre La Tota De conectar Y no por toto Tota Y no por toto Para que Acapa le viene A la gente Porque Ese nombre Me lo puso Acuso Me lo toro Le fue a hacer Esta historia Yo no sé Si mi hermana Se atrevió A decirselo Pero eso fue A ella Cuando estaba En el mundo No me diga Una niña Me quitó Una china Yo tenía como Alrededor de 5 o 6 años Por ahí Y ya estaba desnuda Y bien Que única parte Yo le fue a morder Que no sé Lo que sabemos Ajá A ella Y una vez me inauguró Dice que Ay mira ese morde Tota Y ahí Me quillaba Por el apodo Me quillaba Pero ya ellos Me la dieron Y yo No me dieron Gloria a Dios Y con gente Que nos vamos a pegar Para más Le dejamos al desconectado Porque mi familia Eléctrica Mira Pues nosotros Vamos a ir a una pausa Y cuando retornemos Cuando retornemos Vamos a ver en vivo A estos muchachos Poniendo en práctica Su arte Verá Vamos a arrancar Con Kirby Blanco primero Y después seguimos Con Melvin Verá Encendido Vamos a la pausa Señores Que esto se pone bueno Cuanto muchachos Dueños de tontas Y de todas las cosas Ay mi madre Vamos Vamos a movernos